Es que voy a llorar de la emoción. Lubos, un gran conocido por traer emuladores como PSP a MetaQuest o añadir modo 6DF a Citra VR, nos trae Winlator XR, una versión temprana del emulador de Windows para Android, que nos permitirá ejecutar juegos de PC de forma local en nuestras MetaQuest. Eso sí, está verde verde. Esto puede ser muy grande. Denny Anger, CEO de Cloudhead Games, creadores del mítico Pistol Whip, están contratando gente para desarrollar dos nuevos juegos, que como salgan la mitad de buenos que Pistol Whip, van a ser la caña. Se acabaron los visores piratas, por lo menos estos dos. Steam VR por fin empieza a catalogar en condiciones los pocos visores que quedan de PC VR, e integra en sus encuestas de hardware dos modelos usados por los pro gamers, como son Big Screen Billion o el próximamente descatalogado Vagio Aero. Pero qué truco más bonito. La demo gratuita Onir y Forest ha creado un revuelo en la comunidad enseñándonos gráficos ultra realistas y haciéndonos soñar. Pero eso sí, solo soñar, ya que tiene mucho truquito detrás, el cual te explico en mi anterior vídeo. Un paso menos para la integración real. Este usuario de Reddit ha creado un widget que gracias al seguimiento de manos, permite desplegar el teclado virtual en cualquier superficie, haciendo más sencilla la integración del mundo virtual con el real. Otra cosa es como escribas, claro. Las actualizaciones gratuitas siempre son bien. Tiger Blade, el juego que está entre la inspiración y el plagio de Time Crisis, recibe dos nuevos niveles de forma gratuita para poner a prueba nuestras habilidades. De momento, solo en MetaQuest. Los usuarios de PlayStation VR 2 tendrán que esperar un poquito más. ¿Jugar con Apple Vision Pro a PC VR sin estaciones base? ¿Pero cómo? El usuario Paul Wolf nos enseña cómo jugar a Half-Life Alyx con los controladores Quest Pro, sin necesidad de utilizar estaciones base. Esto no es nada nuevo, ya se había conseguido antes con otros visores de realidad virtual. La cosa está difícil, pero avanza. Y es que en el canal público de pruebas de MetaQuest 3, en concreto la versión V63, se están realizando pruebas para poder mostrar aplicaciones 2D en la base del menú universal. ¿Tal vez Meta está pensando en crear una tienda alternativa de aplicaciones como la de Amazon? Si tuvieras que elegir entre John Wick o James Bond, ¿cuál elegirías? Te lo pregunto porque acaba de salir a la venta Connor, un juego de acción para Steam VR que nos pondrá en la piel de un mítico protagonista de acción pura y dura. Eso sí, con gráficos low-poly. Este juego no es nuevo, ya que salió una demo en Quest hace un año, y por lo que han dicho los desarrolladores, acabará apareciendo una versión completa para MetaQuest. Si te sobra tanto el dinero como las alergias a los animales, esto te interesa. Y es que aterriza el store de Apple Vision Pro Waba, una particular mascota que podremos cuidar y observar en realidad mixta, interactuando con nosotros de múltiples maneras. El marketing no para de evolucionar. Y es que incluso puedes hacer una promo de tu juego en realidad espacial, como es el caso de Spacial Assault, un nuevo juego que llegará a la plataforma de Apple Vision Pro y llevará el robo de guante blanco al máximo nivel. Polonia tiene feeling con Meta. Si vives en este país, puedes conseguir las MetaQuest 3 de 128 GB por tan solo 449 euros, lo que las hace imbatibles. De momento, esta oferta no ha salido del país y no sabemos cuánto tiempo durará. Si se te rompen, estás vendido. El mítico youtuber PhoneRepairGuru ha confirmado lo que todos temíamos, y es que Apple Vision Pro es prácticamente irreparable fuera del servicio técnico oficial, aun teniendo las piezas originales. Todos sabemos que Apple pone dificultades a la reparación de sus productos por terceros, pero ahora ha subido un nuevo peldaño. Solo fue una hora, pero nos dio una bofetada de realidad. Y es que en la mañana del 5 de marzo nos quedamos una hora sin poder usar nuestras MetaQuest, debido a un fallo de tokens de logueo que no validaba las conexiones por parte de los servidores de Meta. Paradójicamente, los que estaban offline no sufrieron de este problema. Pero esto abre el debate sobre la indefensión de los usuarios por fallos externos a nuestros dispositivos. Y quiero que me dejes tu opinión abajo en comentarios. ¿Quién dice que no se puede cocinar con MetaQuest 3? La aplicación BorgMR emula el temporizador de cocina enseñado en varias reviews de Apple Vision Pro, permitiendo realizar otras acciones mientras ejecuta en segundo plano. ¿Nueva versión para MetaQuest que no sacará la pasta? La V63 se está empezando a lanzar de forma oficial con muchas mejoras, entre las que se encuentra el modo tumbado, que de momento solo es compatible con Quest 2 y Quest Pro, además de Quest Cash, que permitirá enviar saldo a las personas que elijamos. Por ejemplo, para evitar poner la tarjeta de crédito en el visor de nuestros hijos o de algún manirroto. Eso sí, se ve que el modo viaje o usar un micrófono externo se han vuelto a guardar en la nevera. Acaba de nacer y ya podría acabar en la tumba. Citro VR, el popular emulador de Nintendo 3DS para MetaQuest, puede acabar en la cuneta. Debido a que los creadores de Citra y también de Yuzu han perdido contra Nintendo y tendrán que abonar 3 millones de dólares y eliminar sus emuladores. Amanda Watson, la creadora de este mod, podría acabar quitándolo por miedo a represalias de Nintendo, pero todavía es pronto para saberlo. Otro caso estadía pero en realidad virtual. Me refiero a Plutosphere, una aplicación disponible en App Lab que nos permitía usar un ordenador en la nube para poder jugar a nuestros juegos de PC VR. En este caso, se marcha debido a que Meta les ponía trabas al realizar conexiones a un equipo en la nube. O eso comentan. La realidad se resquebraja. Y es que gracias a la llegada de la realidad espacial, los límites se difuminan. Como esta aplicación de un usuario de Twitter que nos recuerda a videojuegos como el clásico Portal. ¿Veremos experiencias cada vez más oníricas a lo largo del tiempo? Ir a un concierto está muy bien, pero ¿cómo sería meter al cantante en tu casa? En un futuro no muy lejano podría pasar, como lo que este usuario de Apple Vision Pro está reproduciendo. Y es que ver a nuestro cantante favorito sin salir de casa en realidad espacial nos recuerda a nadear más en la segunda entrega de Blade Runner. Aquí huele un poco a caspa. Meta no deja de innovar con nuevos mundos en Horizon y le ha tocado el turno a Supervivientes, donde podremos realizar distintas pruebas simulando el concurso de televisión. Es la versión americana, así que tranquilo que no verás a Jorge Javier. PlayStation VR 2 vive, ¡la lucha sigue! Y es que Sony ha anunciado Meteora para las PlayStation VR 2, un juego donde correremos en una carrera espacial llena de peligros y acción. Este título nos recuerda a otros juegos como Thamper, con un diseño muy colorido e impactante. Toma mejora para la PC VR Meta ha hecho un lavado de cara de su aplicación Oculus Link y ha pasado a ser MetaLink, con un rediseño de interfaz y nuevas mejoras como los 120 Hz o un ahorro de batería de hasta un 30%. Con lo que nuestras sesiones de juego serán más largas. Eso sí, la mayoría de lo que han comunicado ahora ya llevaba un tiempo con nosotros. ¿Te gusta la realidad virtual y vives en Estados Unidos? Pues esto puede que te interese. Y es que están ofertando un puesto de especialista sobre realidad mixta, pero no en Meta o Google, sino en la misma CIA. Eso sí, tiene pinta de ser un trabajo de oficina y no de salvar el mundo, así que puedes respirar tranquilo. Mejores pantallas para nuestros visores de realidad virtual, sí, pero aún muy lejos. Y es que el CEO de la división de pantallas de Samsung, Joe Sun-Chui, comentó que el futuro de la realidad virtual y extendida pasa por el micro-LED, pero que hasta 2027-2028 no veremos un claro asentamiento de estas pantallas en el mercado. Entre pillos anda el juego. Thief Simulator, la aplicación de simulación de robos, lanza un prólogo gratuito independiente de su juego, de libre acceso en App Lab, donde deberemos de escapar de prisión para recomenzar nuestra aventura en el mundo criminal. OJITO, que el plazo se acaba y lo puedes perder TODO. Los días de las cuentas Oculus llegan a su fin, y si no quieres perder todo lo conseguido, deberás hacer la conversión a cuenta de Meta. Para comprobar si tienes cuenta a Meta, loguéate en la cuenta de Meta e introduce la dirección web que te muestro aquí abajo. Al final es que será tan fácil como usar un chupete. SideQuest quiere simplificar la forma de acceder a su tienda, y ha creado un nuevo instalador web que simplifica aún más el proceso. Y es que no te hará falta usar un PC, simplemente puedes hacerlo con un móvil OTG que permita la funcionalidad web ADB. Esto es tremendamente ideal para veladas nocturnas. Apple Vision Pro da para mucho, como esta aplicación que permite utilizar la malla creada por los sensores de profundidad para generar una simple pero efectiva visión nocturna, que nos puede venir bien para no destrozarnos el meñique del pie con la esquina de la puerta. Y es que Apple va a cortar la distancia entre sus usuarios. A la vez que ha salido la versión 1.1 de Vision OS, ha aparecido una nueva funcionalidad, Spatial Personas, que se lanzará cuando Persona salga de la fase beta en Apple Vision Pro. Esto nos permitirá sentirnos más cerca de nuestro interlocutor al eliminar la parte del marco. El mejor juego de la realidad virtual recibe un nuevo DLC, y no es otro que Ice Lair Puffins, el nuevo mapa de Walkabout Minigold, donde exploraremos un terreno congelado que complicará nuestros sueños de hacernos con el primer puesto debido al clima gélido que reina en las pistas. El mejor reproductor de vídeo para PC va a llegar a la VR. Y es que VideoLand, creadores del archiconocido VLC Media Player, están trabajando en portar esta aplicación a Apple Vision Pro. Y lo mejor es que están abiertos a revisar lo mismo para MetaQuest. Las IAS ya nos roban la cara y como te descuides la cartera. Co-Presence, expertos en soluciones de avatares, van a sacar una nueva versión de sus ya conocidas CG-Avatares, pero esta vez usando la inteligencia artificial y añadiendo más realismo a nuestro avatar, consiguiendo capturar las expresiones faciales más sutiles. Eres el elegido, si tienes Apple Vision Pro, claro. Y es que están saliendo multitud de aplicaciones que visualizan el mallado de Apple Vision Pro de múltiples maneras. En este caso, con temática de Matrix, que la verdad es que mola un montón. Hacer el mono nunca fue tan lucrativo. Gorilla Tag, el fenómeno entre los usuarios de la VR de menos edad y no tanto, ha conseguido ser el primer juego de la story de MetaQuest que consigue llegar a las 100.000 reviews. Los desarrolladores tienen que estar muy contentos y nadando en billetes. Yo no tengo valor para ver esto. Me refiero a la nueva propuesta de Ellie Roth en colaboración con Meta, una nueva serie de terror estereoscópico que aparecerá en Horizon World. Lo novedoso de esto es que son 6 episodios de 30 minutos cada uno, con lo que se puede considerar una serie de verdad. Los dos primeros episodios emitirán el día 5 de abril a las 2 de la mañana hora española. Pues parece que la cosa todavía anda. Y es que cobra mucha más fuerza los rumores de un sucesor de Pico 4, debido a un reciente registro de la marca Pico 4S. Se comenta que este visor tendría más potencia gracias a un XR2 Gen 2 y mandos sin aros como los de MetaQuest 3. Los robots nos van a controlar en el futuro, o era al revés. Apple Vision Pro ha permitido a este usuario crear un sistema de control para su robot y poderlo manejar en realidad espacial. Además, permite usar sus manos como controladores. ¡Gracias!